Muy bien amigos, acá nos encontramos con Kenzy Guerrero. Kenzy, doblete en el partido de hoy ante el Atlético San Cristóbal. ¿Qué sensaciones te dejó este partido? No, me dejó muy buena. Gracias a que conseguimos los tres puntos, que es importante. Y a seguir trabajando. Todavía falta mucho camino por recorrer. Después de cuatro jornadas que no conocían la victoria, ¿qué se siente ya finalmente poder sumar ya tres nuevamente y seguir en la lucha por el liderazgo? Fue en unos días un poco difíciles, pero lo afrontamos unidos en grupo y le pusimos más ganas, le pusimos más entrega al trabajo y eso es parte del éxito. Finalmente, un mensaje para esa fanaticada de la Universidad OIM que los apoya incondicionalmente desde el primer día. No, no, que no nos dejen de apoyar, que nosotros vamos a dar no el 100, el 500, 1000% para lograr el objetivo y conseguir el campeonato, que es lo importante. Echema, gracias. Gracias, hermanito. Gracias. Gracias. Gracias.